Hola amigos culers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Fernando Roig, presidente del Villarreal, ha dado zasca al Marca, ha puesto en su sitio al Real Madrid, bueno, no ha dejado títere con cabeza, no es una entrevista que le ha realizado el diario Marca, pues ha querido el medio cavernario poner mierda o meter mierda contra el Barça, como ya es habitual, no da igual que hablemos del tiempo, no metemos mierda contra el Barça, aunque hablemos de, yo que sé, del sexo de Los Ángeles, ¿no? En fin, lógicamente es una entrevista para preguntarle sobre la buena campaña del Villarreal, que quedó quinto, la marcha, bueno, pues cuando marchó el entrenador hacia Aston Villa, bueno, como ha sido un poco la temporada, ¿no? Y también, bueno, ya acabando la entrevista le pregunta, ¿hay una opción de que el Villarreal juegue la Champions en caso de que la UEFA sanciona al Barcelona? Eh, 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 muy bien, muy bien, claro, hay algún tonto que se lo cree tú y pocos más ya. ¿A usted, el caso Negreira, qué le parece? ¿El hecho de que el Barcelona pagara todos esos años al segundo del estamento arbitral? Bueno, ya, dicho así, parece que, claro, que hubiéramos pagado, ¿sabes?, a uno que estaba arbitrando en el campo. Ya sabemos cómo es el marca, cómo manipula y cómo tergiversa. ¿De Villarejo? ¿Sabemos algo, marca de Villarejo? ¿De lo que dice Fonsi Loyaza? ¿Sabemos algo? ¿De lo que dijo el otro día José María García al marca? Se le ha olvidado entrevistar a José María García. O sea, me cago en la hostia. ¿Vai? ¿Qué casualidad, no? Bueno, aquí va el Zasca, claro, primero al marca de Fernando Roig, ¿no? Que, bueno, pues creo que es un empresario que se viste por los pies y la cabeza de momento, ¿no? De momento, tampoco cantemos victoria porque nunca se sabe, ¿no? Dice, no lo conozco en profundidad. No sé ni cómo ni de qué forma pagaba. Y no me gustaría, ¿eh?, valorar esa situación sin conocerla y hacer un juicio sobre ello. No me parece correcto. Es decir, no me parece correcto lo que acabas de hacer tú, periodista monigote. Esta es la traducción al castellano, ¿no? Y lo que lleváis haciendo meses, toda esta basura de medios cavernarios. Es lo que le acaba de decir en su puñetera cara al periodista. Que le da igual, porque no tienen vergüenza ninguna, ¿no? Dice, y dice, sigue Fernando. Y yo creo que para eso están los estamentos oficiales, judiciales y todo lo que sea que se resuelva de la mejor manera posible para Barcelona. Para la Liga Española y para que seamos lo que tenemos que conseguir entre todos. Que la Liga sea cada vez más fuerte. Díselo a Javier Tebas y cada día quiere que la Liga sea una mierda más que la anterior. Que ya es casi imposible, ¿no? Que cada vez seamos una Liga más débil. Bueno, pues explícaselo a Javier Tebas al que le pagáis entre tú y otros clubes 3,5 millones de euros por dinamitar la Liga, por insultar a la Liga Española, por faltar al respeto al Barça y por ir corriendo, ¿eh? Por ir corriendo como pollo sin cabeza a la UEFA a denunciar al Barça de forma vergonzosa. Y encima luego metiendo también documentos que no tenían nada que ver enviados. Que eso ya es que yo cada vez que me acuerdo, yo no sé ni cómo puede este tío seguir siendo presidente de la Liga enviando documentos que no tenían nada que ver con el tema Negreira a la fiscalía a ver si colaba, ¿no? Contra Rosselli, contra Bartomeu, no sé ni contra quién, porque Javier Tebas es un inútil nivel Dios. Pero cuanto más inútil eres en España, mejor te va a nivel profesional. Eso ya es algo que si no lo sepa, los de España ya lo sabemos, pues los de fuera lo tienes que saber. Aparte de este zasca, al monigote del marca, que no sé ahora mismo qué periodista era, no creo que fuera el Pedro Pablo Parrado, ¿no? Del otro día, ¿no? Porque será de Radio Marca, ¿no? Pero será otro para allá, otro para allá igual, ¿no? Otro que está para allá, mejor dicho, ¿no? Igualmente, ¿no? Luego le pregunta, cambia de tema y va de, vamos, va todavía peor, ¿no? Que dice, ¿qué sensación le queda meses después de que Alex Baena denunciara una agresión de Fede Valverde y el caso sigue igual? Dos meses han pasado ya. Dos meses han pasado ya. Tres partidos, me toco la nariz y me meten tres partidos a los dos días, ¿eh? Dos meses desde el puñetazo de Fede Valverde a Baena y no sabemos absolutamente nada en la Liga de Florentino Pérez. Muy bien. Comité de competición que, vamos, si no está comprado, a mí que vengan y me lo expliquen, ¿no? También que se dio mucha prisa en cerrar la gradería de Mestalla, ¿eh? Porque cuatro habían insultado al pobre Vinicius y resulta que los pobres, ¿eh? Los pobrecicos de Cornella, que solo querían pegar a los del Barça, pobrecines, ¿eh? Pues, de momento, no sabemos tampoco nada, ¿no? Un aplauso. Bueno, ¿qué sensación? La pregunta le queda meses después de que Alex Baena denunciara una agresión de Fede Valverde y el caso sigue igual. Bueno, contesta el presidente del Villarreal. Ya os les dije que había que haberlo arreglado. La situación se produjo en Madrid que venía de una cosa que había pasado tres meses antes y para mí fue bastante desagradable. No lo viví en directo porque no estuve presenciando ese partido. El Villarreal no ha hecho ninguna acción sobre nada, que eso tampoco me ha gustado, y hemos estado a disposición del jugador. Yo creo lo que dijo el jugador. Lo que pasa es que él es el Madrid. Empieza aquí la retaila. Lo que pasa es que es el Madrid. Es muy mediático. La forma de opinar, oí comentarios de todo tipo. Estuve a punto de salir hacia Estados Unidos, de largarme de aquí. Le dice el periodista. ¿Cómo? En plan era Romero. ¿Cómo? Y dice Fernando. Porque poco más o menos el Villarreal fue culpable de todo. No, no, si ya lo que decimos siempre, ¿no? La culpa fue de Baena de poner la cara en mitad del puñetazo, que yo creo que fue agresión de la cara de Baena al puño de Fede Valverde, ¿no? Dice Fernando. El que le pegó el tortazo fue el presidente del Villarreal. Irónicamente, lógicamente, ¿no? Yo creo que se han sacado los pies del tiesto. Me gustaría que alguno se desdijera de comentarios de lo que se hizo y no me parecieron del todo correctos. Pero el Madrid, ojo al dato, como diría José María García, ojo al dato. Pero el Madrid es mucho Madrid. Y la prensa, mucha prensa. La prensa monigotera. Aquí estamos en un pueblo, por Villarreal. Pero siempre intentamos ser caballerosos y señores, con respeto a todos. Algo que, por supuesto, el Real de Madrid no tiene ni contra nadie. Vamos, ni con el Villarreal, ni con el Barça, ni con ningún otro club. Así, igual con el Getafe y con el Español. Uy, el Español ya lo tienen que ir a ver a segunda. A segunda. ¡Qué pena! En fin, ya que sacamos toda la mierda, yo no sé por qué a este periodista de marca se le olvidó preguntarle a Fernando Roig sobre si esta temporada había visto bolsas de regalos del Real Madrid cuando fue al Estadio de la Cerámica. ¿Cómo ocurrió hace años cuando Gil Manzano, en un partido que ganó 2-3 el Real Madrid, pues salió Gil Manzano del Estadio de la Cerámica, no del Bernabéu, que tiene narices, con bolsas de regalos que fueron fotografiadas de gentileza de su florentineza, ¿no? Qué raro que no le preguntaran si este año, ya para... Oye, ya que nos gusta echar mierda y preguntar preguntas para tontos, pues podríamos haberle preguntado a Fernando, ¿no? Oye, ¿este año has visto a Gil Manzano o algún otro árbitro salir de la cerámica cuando jugasteis con el Madrid con regalos y con bolsas del Real Madrid? Esa pregunta me ha faltado, ¿no? No sé, se la habrá olvidado, la dejarán para otro día. En fin, menos mal que todavía queda alguien, pocos, pocos, y bueno, ya sabéis que luego también tampoco se puede hablar mucho porque luego estos apuntan contra el Barça rápidamente también, pero por lo menos todavía queda alguien, ¿no? Que se mete con el Real Madrid y que da zascas a la caverna, ¿no? Un aplauso a Fernando Roch y que bueno, porque siga así, que siga así y que tranquilos que van a jugar la Europa League, que no se preocupen, que lo de el Barça y la Champions son otras películas de esta caverna, de esta gente, ¿no? Esta gente que eso lo hace que meter mierda. Deberíamos de estar en segunda ya, ¿no? Y no parece que pase. Ya no sabía que echar también la UEFA de la Champions y sin embargo, pues lo que pasa es que hay equipos, ¿no? Que resulta que hay un caso árbitros que dice Villarejo, que está implicado en el Real Madrid y no sabemos qué pasa, ¿no? Porque la UEFA debería investigar eso, ¿no? Debería de preocuparse si hay un caso árbitros en el que está el Real Madrid, pues igual también debería parecer un escándalo y plantearse echar al Madrid de la Champions, digo yo, ¿eh? Digo yo. Y igual si hay compras de partidos o venta de partidos, como pasó con el Castilla hace años con el Real Madrid, pues igual también se debería de investigar, ¿no? Ah, que esto a la Fiscalía no le importa, ya, ya, ya. Ya sé cómo va, ¿no? Esos que van a comer al palco, esos que van ahí a ver partidos al lado de Florentino Pérez, ¿no? Y que se lo pasan muy bien y que van y le dan una palmadita o si no les da Florentino una colleja a ellos, ¿no? Aquí puedes elegir en de palmadita o colleja, pero que te la dé Florentino, que es su majestad, Florentino Pérez, ¿no? El próximo rey de España, ¿no? Con permiso del que tenemos actualmente, que poco le queda como se descuide y le quita el sillón Florentino. En fin, nada más, chicos, lo dejo aquí. Dejarme en vuestros comentarios, suscribiros al canal, si os gusta darle like a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.